El Cielo Razo PVC de mejor calidad en todo Panamá está en San Jue. El Cielo Razo es una gran alternativa para mejorar la decoración y elegancia de cualquier espacio con estas láminas de fácil instalación. Los materiales, además de ser estéticos, son duraderos y con un gran aislamiento acústico y térmico, ya que el PVC es conocido por ser un material de gran duración cuando este es de buena calidad, además de ser amigable con el medio ambiente. Es ideal para residencias, comercios, oficinas, hoteles, hospitales y entre otros. Además, tenemos una excelente variedad de opciones para que elijas la que más se ajuste a tus necesidades, como por ejemplo, Econoplast. Ofrece un material de calidad estándar. Este es el menor de la familia, con un menor grosor y recomendado generalmente para instalarse en interiores. También está el acabado natural. Este ofrece un material superior a la de la calidad estándar, un diseño de acabado natural de madera y cuenta con un mayor espesor y resistencia, mejor aislamiento al calor, ruidos y se puede instalar en exterior. También contamos con el acabado premium. Por su lado, este ofrece un material exclusivo que solamente encontrarás en Sanjue, con un diseño y textura especial. Brinda un nivel de detalle en acabados que no podrás creer. Cuenta con mayor espesor y resistencia, mayor aislamiento al calor y ruidos y se puede instalar en exterior. En general, instalar el cielo raso tiene varias ventajas, como el hecho de que se instala sumamente fácil y rápido, no necesita mantenimiento constante, se limpia fácilmente, no necesita pintura, aísla el calor y el ruido, no propaga el fuego, es inmune a las plagas y es la mayor calidad del mercado comprobado. Contáctanos para cotizar tu cielo raso y estaremos felices de atenderte. En Sanjue estamos comprometidos a dejar lo mejor de nosotros en ese espacio que tanto imaginaste. Gracias por ver el video.